¿Qué tal amigos? Es Gerardo Lemos, concluyó el partido entre la selección de Corea del Sur y la selección de Alemania. El batacazo del día, la gran noticia, el gran titular, el campeón reinante se va de Rusia, se va eliminado. No pudo pasar, se le dificultó totalmente este partido a la selección de Alemania. No contó con la suerte, tuvo muchas oportunidades pero no lograron entrar y bien sucedió lo impensable. La selección de Corea del Sur ganó por dos goles a cero cuando todo el conjunto alemán se lanzó al ataque incluyendo Manuel Neuer y desafortunadamente no lograron ganar, no lograron hacer ese milagro que estaban tratando de hacer para poder pasar a la siguiente fase. ¿Por qué queda eliminada Alemania? Pueden ser muchos factores. Alemania venía ya bastante sobrecargada, sus jugadores venían muy sobrecargados durante toda la temporada. Igual eso tampoco es excusa porque es el campeón mundial. El campeón mundial siempre tiene que aparecer y Joaquín Love estuvo diciendo continuamente de que sus jugadores no los veía al 100% pero que de todas maneras iban a jugar con todo lo que pudieran. Pero desafortunadamente no surgió el fútbol en muchos partidos, no surgió la creatividad de Ozil. Muchas veces los delanteros no fueron esos delanteros que vivimos, por ejemplo, durante la Copa Confederaciones el año pasado y de nuevo se cumple esa maldición de que el campeón de las confederaciones no queda campeón del mundial. No es el primero y tampoco es el último. A Argentina le sucedió eso después de un mundial de 78, llegó a España en 82, quedó eliminada en la primera fase. También le pasó a Francia después del 98, llegó a Corea, Japón en 2002, quedó eliminada en primera fase. Le pasó a Italia después de ser campeona en el 2006, llegó al mundial del 2010, quedó eliminada en primera fase. Y también le pasó a la selección española quedando campeona en 2010, llegó a Brasil y quedó eliminada en la primera fase. Alemania no ha sido el primero, tampoco ha sido el último y muy seguramente tampoco va a ser el último de los que les pueda suceder este tipo de cosas. Muchas veces los campeones mundiales vienen muy sobrecargados por partidos amistosos, por otros torneos, por los torneos locales en los cuales se juegan y no pueden definitivamente llegar con ese nivel óptimo a esta gran competición. Así lo vi.